Bueno, pues hola de nuevo, retomamos la sesión, empezamos el segundo bloque de ponencias y último ya por hoy y va a presentar a nuestros siguientes ponentes, nuestra jovencita Research Assistant, alumna de primer año de Harvard, Michelle Decanas. Así que les dejo con ella para presentar a Clara Pérez. Clara Pérez Ruiz es una profesional de la interpretación, traducción y enseñanza, es licenciada en filología por la UMass Boston y en educación por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de Obedo. Desde 2017, Clara se desempeña como intérprete y traductora en el prestigioso Boston Children's Hospital, donde ha tenido un impacto positivo en innumerable niños y sus familias. En 2020, también se unió al Hospital General de Massachusetts como intérprete. Con más de un lustro de experiencia trabajando con agencias gubernamentales, Clara se ha especializado en el campo de medicina en los últimos años. También ha dedicado una parte importante de su carrera a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Su última incursión en la enseñanza fue como profesora auxiliar en un curso de terminología médica por la Facultad de Medicina de Harvard, donde compartió sus conocimientos con la próxima generación de profesionales médicos. Clara es una apasionada de la lingüística y de la lengua española en todas sus variantes. Es una intérprete vocacional que considera un privilegio estar en una profesión donde se aprende todos los días. Su dedicación la ha convertido en una en una intérprete, traductora y educadora muy respetada en su campo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Marta Mateo por invitarme a participar en este simposio y un saludo a mi familia en España que probablemente me esté viendo. Y bueno, como tenemos muy poco tiempo, esto no está funcionando. Entonces voy a empezar ya directamente con mi presentación. Si la tecnología nos lo permite. Bueno, pues no está pasando. Vale, perfecto. Entonces le doy ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo trabajo como intérprete médico para Boston Children's Hospital. Para mí es un privilegio y un honor pues trabajar para una institución como Boston Children's, ya que es el número uno, el hospital pediátrico número uno en Estados Unidos, y así lo ha sido durante los últimos nueve años. Servimos una población hispana básicamente caribeña, dominicana y de Puerto Rico, también centroamericana y también sudamericana, más bien colombiana. En este contexto de hospital de referencia, el trabajo de intérprete médico tiene una exigencia a nivel técnico y emocional bastante alta. Como intérpretes médicos no nos especializamos como los médicos, no somos especialistas en cardiología, no somos especialistas en neurología, ojalá pudiese ser así, pero tenemos que tocar todos los palos de las áreas médicas, ¿verdad? Y luego también, bueno, es importante tener en cuenta que a nivel emocional es un trabajo bastante estresante, puesto que estamos hablando de niños con complejidades médicas bastante importantes, donde a veces ocurren fallecimientos y donde hay tratamientos que son bastante duros para las familias y para los niños. Y nosotros estamos acompañando a las familias en todos estos procesos, ¿verdad? Podemos estar hablando de, por ejemplo, una tetralogía de Fallot y de los posibles tratamientos quirúrgicos que hay que son complicadísimos y también al minuto siguiente podemos estar hablando de mocos y de estreñimiento, ¿no? Entonces, pues es bastante variado. Y luego vamos a ver el por qué existe la figura de intérprete médico en los Estados Unidos. Yo realmente no sé si existe esta figura de intérprete médico en otros países del mundo, pero aquí existe gracias a la ADA o Americans with Disabilities Act, que es una ley aprobada en 1990 y enmendada o ampliada en el 2008, por la que todo hospital que recibe fondos federales ha de proveer un intérprete médico para paliar la discriminación, porque en sí la barrera lingüística sí se considera un factor de riesgo en la salud, ¿verdad? Junto con otros factores que nombro ahí. Pero nosotros lo que intentamos hacer es fomentar, impulsar la igualdad e inclusión del paciente latino en el área de la salud. Otros factores de riesgo están la raza o la clase social, el estado migratorio incluso, o incluso el nivel, obviamente el nivel cultural también tiene que ver, ¿no? Y en muchas de nuestras familias se dan todos los riesgos en la salud, todos los riesgos que aquí nombro. ¿Y cuál es nuestro rol, el rol del intérprete médico? ¿Somos meros codificadores y decodificadores de mensajes? Bueno, pues no. Pues sí que nosotros decodificamos un mensaje, lo codificamos, pero siempre con una intención. También tenemos en cuenta la intención que ese mensaje tiene y lo ubicamos dentro de un contexto cultural o de un entorno cultural, ¿verdad? Y más adelante voy a hablar de casos de pacientes donde vosotros vais a poder ver cómo se desarrollan estos diferentes roles de intérprete. Y lo que hemos visto es que con la última crisis humanitaria provocada probablemente por la pandemia, hemos visto una nueva oleada de inmigrantes, porque realmente la población que nosotros servimos en Boston Children's es una población local donde ya tienen establecidos el pediatra de cabecera, los especialistas que ven a su niño, etcétera, ¿verdad? Pero esta nueva oleada de inmigrantes realmente vienen sin nada, vienen no solamente con una barrera lingüística tremenda porque no saben absolutamente nada de inglés, sino son muy vulnerables, es una población muy, muy vulnerable. Entonces, nuestro rol de intermediario cultural y de defensor de los derechos del paciente se ha intensificado con esta nueva población. Y ahora voy a hablar de casos de pacientes para que vosotros veáis cómo se desarrollan nuestros papeles o nuestros diferentes roles, ¿verdad? Y cómo también, de algunas maneras, se entrelajan entre sí. Para un intérprete médico es esencial ser exactos en el contenido del mensaje. Yo no sé si vosotros recordáis el caso de un paciente muy joven de unos 18 años que entró en un hospital de Florida por la sala de emergencias en estado inconsciente. La familia no sabía, no podía expresarse en inglés, habló con el intérprete médico y le dijo que lo que pensaban, quizás el niño estaba intoxicado. No tenía una intoxicación alimentaria, algo que comió, porque de repente como que se desmayó después de haber estado comiendo. Bien, el intérprete interpretó intoxicado, un falso amigo, un falso amigo. Bien, a ese niño recibió obviamente un tratamiento que no le correspondía. Un tratamiento que se pensaron que era una sobredosis de drogas y lo que el niño tenía era otra cosa, que era un derrame cerebral. Ese niño al final acabó pues en una tetrapléjico, en una silla de ruedas, en el hospital pagando una indemnización millonaria y que de nada sirve a unos padres pues desolados como un niño con unas secuelas gravísimas, ¿verdad? Bueno, pues es por eso es esencial ser exactos en el contenido del mensaje, pero también es esencial ubicar el mensaje dentro del contexto cultural. Os puedo decir que, por ejemplo, no hace mucho yo he estado en una cita médica con una mamá dominicana que estaba hablando con la pediatra de cabecera quejándose de que la habían llamado de la escuela y de que la niña había robado unos lápices de colores y entonces es que voy a cortarle las manos a la niña, se las voy a quemar porque las voy a echar de casa, porque estoy harta de la niña y yo tengo que decir exactamente lo que esa mamá dominicana está diciéndole. Y entonces ves que la pediatra está abriendo unos ojos como platos, ¿no? Y entonces yo obviamente tengo que decir lo que la mamá dice con el mismo tono, pero tengo que decirle, ubicarlo en el contexto cultural. Esta mamá está muy enfadada, su intención no es ni quemar las manos de la niña, ni cortárselas, ni echarla de casa, es una forma de expresar su empado. No llames a servicios sociales. Deja el departamento de familias fuera del asunto, ¿no? Y también es esencial abogar por los derechos de los pacientes. Estoy hablando sobre todo, por ejemplo, en casos de analfabetismo, tanto total que los estamos viendo y en personas jóvenes, sobre todo en esta oleada inmigratoria que estamos viendo, nueva. Pero también hay mucho analfabetismo funcional. Es decir, estamos viendo a familias o mamás, papás, con un nivel cultural de tercero de primaria. Entonces, esto nos pasa todo el tiempo. Estamos en genética y metabolismo. Nuestra población ve casos extremos de síndromes que hay igual 5 en el mundo, donde la complejidad es tremenda. Y estamos hablando de genética, que es un campo en la medicina bastante nuevo. Entonces, está el doctor hablando de por qué la micromatriz multigénica dio como resultados una delección en el gen no sé qué, no sé cuánto, que esto provoca que las enzimas del niño no pueda procesar cadenas complejas de azúcares. Y tú estás viendo que la familia está asintiendo. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, aquí hay que ubicar al facultativo en la realidad de la familia. La realidad cultural de que estas personas que vienen de Centroamérica, por ejemplo, nunca van a cuestionar, no van a hacer preguntas, siempre van a sentir y les da quizás vergüenza decir que no están entendiendo nada. Entonces, nosotros tenemos que abogar por el derecho del paciente. Hay aquí un registro que se está hablando, un registro súper alto. Hay un mensaje que no tiene, cuyo receptor no tiene las habilidades o las herramientas para poder descifrarlo. Señor, tiene que usted bajar el registro, explicárselo de otra manera, explicárselo aunque sea con dibujitos. Decimales, cosas como decimales. A la hora de dar dosis o de hablar de dosis de medicamentos, muchas familias no entienden lo que es un decimal, un 0.4, un 0.8. Pues hay que abogar y decir, no está entendiendo, no le va a dar la dosis adecuada, este niño puede tener una reacción adversa. Entonces, pues los doctores, pues sí, ponen en las jeringas donde tienen que ellos marcar, hasta donde tiene que llegar el medicamento. Bueno, pues todo esto son casos de pacientes donde nuestros roles se ven reflejados, ¿verdad? Y luego, para terminar, yo quería terminar la ponencia en clave de humor y hacer un guiño a esas familias de las que aprendemos muchísimo, porque aprendemos amor incondicional, entrega, fe y actitud positiva frente a situaciones muy adversas, ¿no? Y entonces también aprendemos muchos vocablos de ellos. Y entonces yo tengo una propuesta para la Real Academia de la Lengua Española que quizás puedan reconocer términos como la nursa o el emaray, el chester, el defil, o verbos como liquear, flushar o mixear. Entonces, bueno, pues quizás veamos estos términos dentro de muy poquito tiempo en nuestros diccionarios. Gracias a todos. Ya voy a presentar a Félix Roberto Gómez Mostajo. Politólogo, corrector, traductor y docente de la lengua. Se formó en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos años fue consultor en asuntos políticos electorales, pero siempre con un pie en el mundo editorial. Ha traducido varios artículos académicos del inglés y francés al español, así como un libro sobre la historia ambiental de la Ciudad de México. Es un convencido del valor del diálogo entre disciplinas de estudio, por lo que procura incorporar en sus trabajos diferentes enfoques y metodologías. Apasionado de la historia y de la ciencia, ha dedicado parte de su tiempo en Nueva Inglaterra a rastrear los intercambios científicos y literarios entre Estados Unidos y América Latina. Desde hace algún tiempo se interesa por los efectos del uso de algoritmos en la vida social. Gracias, buenas tardes. Agradezco al Observatorio del Instituto Cervantes, a su directora Marta Mateo, a su fantástico equipo, cumpliendo a Joseph que nos ve en la distancia. Gracias, Joseph, por la paciencia. Yo decidí una perspectiva un poco más histórica sobre el tema que nos convoca aquí en el Cervantes hoy, que es una perspectiva histórica con idea de adquirir algunas lecciones para apuntalar al español como lengua de la ciencia. Entonces, vamos a ello. El 4 de octubre de 1884 se fundó en la Ciudad de México la Sociedad Científica Antonio Alzate, y tres años después, en 1887, se publicó el primer tomo de las Memorias de la Sociedad, órgano de comunicación y difusión. La finalidad declarada de la sociedad, lo pueden ver, era cultivar los estudios, principalmente en lo que a las ciencias de observación se refiere, lo que conseguiría mediante el cultivo exclusivo de las ciencias matemáticas, físicas y naturales, en todos sus ramas y aplicaciones, principalmente en lo que se relaciona con el país. Muy pronto, tanto la sociedad como sus memorias se volvieron referencia internacional en el panorama de las sociedades y publicaciones científicas en español. Entre 1887 y 1964, que es el último año en que se registran un volumen de las memorias de la revista, pasaron por sus páginas varios expertos nacionales y extranjeros, incluyendo estadounidenses y canadienses, y se discutieron en sus páginas los avances más recientes de sus disciplinas y debatieron los problemas nacionales más acuciantes, como el reparto agrario, el hundimiento del suelo en la Ciudad de México, la provisión de agua, los terremotos y la cartografía. La disciplina muy en boga en aquella época, muchas veces con una perspectiva comparada respecto a lo que sucedía en el resto de Norteamérica. ¿Cómo se consiguió este sitio de honor? ¿Cómo consiguió la sociedad tener tanta difusión y sus publicaciones? Veamos algunas claves que nos permiten entender el fenómeno, pero sobre todo buscando estrategias para el presente. Primero, la cuestión del legado. ¿Por qué se llama Sociedad Científica Antonio Alzate? Pues primero, perdón, José Antonio de Alzate y Ramírez fue un polemista, polímata y presbítero nuevo hispano, una figura central de la ilustración nuevo hispana, precursor de la divulgación científica en la Nueva España y editor de cuatro publicaciones que pueden ver en pantalla. Muy importante esta labor de divulgador y de editor. La más importante es la última, la Gaceta de Literatura de México, publicada entre 1788 y 1795, y cuya serie completa de 115 números fue reeditada en 1831 en Puebla. Es importante esta reedición porque tiene que ver con la transmisión de una herencia científica, de un legado científico. Alzate fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de París e integrante del Real Jardín Botánico de Madrid y de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. En homenaje a su obra, los integrantes de la expedición botánica al Virreinato del Perú, que se celebró entre 77 y 1788, bautizaron como Alzatea verticilata a una especie de árbol o arbusto que se puede encontrar en bosques subtropicales y submontañosos en América Central y en Sudamérica. Eso se muestra en la figura, una de las flores de ese árbol. El abanico de disciplinas en las que Alzatea incursionó es asombroso. Destacó en botánica y zoología, fue de los primeros en hacer observaciones meteorológicas y contribuyó al desarrollo de la astronomía. Para agradecer su nombramiento como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de París, un honor bastante distinguido para la época, Alzatea les obsequió este mapa. Es un mapa de ciertas regiones de cierta parte no completa de América del Norte que la Academia de París utilizó a su vez para hacer su propio mapa de la región. Sin embargo, la noticia de esta elaboración por parte de la Academia de París no llegó a la Nueva España, es decir, a oídos de Alzate, sino hasta 1792, es decir, 20 años al menos después de que lo regalara. Lo que llevó a Alzatea a escribir, no lo hizo en inglés, por supuesto, pero la cita no la encontré en español, es la cita que aparece a la izquierda. La calamidad de que las noticias sobre el progreso científico de la época llegaron a la Nueva España con tanto retraso. Pues bien, ese es el personaje que inspiró la creación de la sociedad científica homónima. No es baladí decir que se inspiraron en él porque quiere decir que lo conocían, quiere decir que sabían de su existencia. Por lo tanto, es muy importante identificar, recuperar y difundir el legado científico de nuestros países hispanoamericanos, sobre todo, o hispanohablantes. Después tenemos el ambiente científico e intelectual de la época en México. Son los años de diseminación del positivismo, la doctrina que elaborara Auguste de Comte y que tiene como fundamento, se basa en la consideración y la observación de los hechos y el método científico como única manera para producir conocimiento. Gabino Barreda, un médico mexicano que fue a París a terminar de formarse como médico, entró en contacto con el positivismo y cuando regresa a México trae los seis volúmenes del curso de filosofía positiva y procura diseminar entre sus conocidos y la academia, la incipiente academia de aquel entonces estas ideas. El 16 de septiembre de 1867 se le presenta una oportunidad única porque pronuncian discurso ante el presidente Benito Juárez en el que dicen que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. Sus palabras tuvieron efecto y Juárez emprende una reforma de todo el sistema educativo en México. Muy importante también para nuestros fines, entre otras cosas, se crean instituciones, es decir, es importante que cuando hay una doctrina en el ambiente, haya una traducción en la creación de instituciones y una de esas instituciones que se crea es la Escuela Nacional de Preparatoria, tienen en la imagen el emblema de la escuela y pueden ver cómo contiene el moto o la divisa del positivismo. También pueden ver que en el emblema de la alzate, de la sociedad, aquí a la izquierda, tienen también una muestra, una representación de la influencia del positivismo, que dice en latín numeri facti, es decir, números y hechos, no especulaciones, sino números y hechos, método científico. En los primeros años de la Escuela Nacional Preparatoria, se reclutan a profesores que resultan ser por el perfil miembros de otras asociaciones científicas y también trabajan en asuntos de punta, la ciencia. Muchos de los egresados de los primeros años de la Escuela Nacional Preparatoria buscaron de diversas maneras impulsar el desarrollo de los distintos campos del conocimiento científico. Una de esas, precisamente una de las clases de la Escuela Nacional Preparatoria es que concurren los seis alumnos que fundan la sociedad científica Antonio Alsati. Tienen sus nombres y esa es una fotografía del Colegio de San Ildefonso, que fue la primera sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Es interesante señalar que los dos primeros, Guillermo Beltrán y Puga, y Aguilar y Santillán, ya tenían, a pesar de su juventud, a pesar de estar en la preparatoria, que es el bachillerato, ya tenían experiencia en formar asociaciones científicas. El propio Santillán lo mencionó como muestra de los intercambios constantes en Norteamérica. Había fundado una sociedad de estudio llamada Franklin, en honor al ilustre científico nacido aquí en Boston. También era la primera sociedad científica que se creaba en México. No era la primera sociedad. El antecedente más importante es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833, que hizo esfuerzos notables por fomentar la vinculación de la ciencia de México, la ciencia local, con las redes globales de conocimiento, que es fundamental para mejorar o para intentar apuntalar el español en la ciencia. Ayudó a tal propósito la difusión del boletín, un órgano de difusión de sus actividades y sus discusiones, y sobre todo el nombramiento de muchos socios correspondientes, el más famoso de los cuales fue Alexander Buencumulto. Ayudó mucho a la difusión de los trabajos. Y esta experiencia le habría de servir a los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria al momento de crear la Sociedad Científica Antonio Balzate. Por lo tanto, ya eran conscientes de la necesidad de crear redes de intercambio y colaboración para alcanzar sus objetivos. Fue así que, desde el inicio, en sus propios estatutos, establecieron vincularse con sociedades, institutos, profesores, tanto del país como del extranjero. Destaco igual por el lugar en el que estamos, los vínculos con el Instituto Switzoniano de Washington y la Sociedad Científica Argentina de Buenos Aires, quienes fueron los primeros corresponsales de la sociedad científica. También usaron una estrategia muy interesante de afiliación. Se pusieron a buscar a personas a cuales nombrarlas como socios honorarios de la sociedad, lo cual tendría consecuencias muy importantes para la difusión de los trabajos. Primero hicieron socios honorarios a sus propios profesores, quienes pertenecían en su mayor parte a alguna agrupación científica o que también ocupaban algún cargo de gobierno, lo cual les permitió acceso para financiamiento, por ejemplo. También les permitió contar con el apoyo de las autoridades para inaugurar algunos actos como congresos y tener una mejor cara, digámoslo así, ante la propia comunidad científica, que se viera ese respaldo. Para enero de 1888, las membresías honorarias sumadas a las regulares ya reflejaban una red de conexiones con buena parte de los hombres de ciencia del país, a través de cuyas gestiones lograron contar con privilegios, como los ya mencionados. También se hicieron nombramientos honorarios en el extranjero, lo cual era también muy importante porque permitía la difusión del nombre de la sociedad y sus actividades, aunque no fueran propiamente integrantes de la sociedad. Por solo mencionar un caso cercano a este observatorio, aquí pueden ver una carta, pero que se ve un poco pequeño, que es una carta que le envió el director de la Sociedad Científica en 1910 al doctor Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Oviedo, para informarle de su nombramiento como socio honorario. Y le manda su diploma, por supuesto. ¿Qué conseguía la sociedad con este tipo de nombramientos, además de poder incluir científicos de renombre? Pues, por un lado, quienes recibían la distinción, incluían en su currículum o pedían que cuando se les presentara en congresos o en seminarios, se nombrara la afiliación a la sociedad científica de Antonio Alzate. Fue el caso, por ejemplo, de Percival Fraser, de la American Philosophical Society, otra vez el intercambio norteamericano, el astrónomo Edmund Weiss, director del Observatorio Imperial de Viena, y del geógrafo James Park Thompson, presidente de la Sociedad de Geografía de Australia, tan lejano como Australia llegó a las actividades de la sociedad. Por otro lado, los logros de esos socios, honorarios, aunque fueran como premios y distinciones, eran una buena publicidad para la sociedad. Destaca el premio que diera el Instituto Smithsonian al socio Alfonso Luis Herrera y Daniel Vergara López, en 1895, por una investigación en fisiología de la respiración, que contradecía, de hecho, unas tesis de los franceses. Así, para 1895, la sociedad ya había alcanzado un prestigio considerable en los ámbitos local e internacional, pues sus fundadores se insertaron tempranamente en la práctica de las ciencias, entre las instituciones que ya mencionamos, en donde se desempeñaron como científicos profesionales. Otro pilar de la labor de la sociedad, aquí están los elementos, las claves del éxito de la sociedad, fue el órgano de difusión, fue la revista, que ya les mostré la portada. Desde el principio, los fundadores fueron conscientes de la importancia de contar con ese órgano de divulgación, y en los propios estatutos se estableció que así fuera. Es muy importante aquí que establecieron un método muy ingenioso, aunque no innovador, no eran los primeros que lo hacían, de canje. Eso quiere decir que establecían convenios con sociedades científicas de otros continentes, y que mandaban sus, cada quien se mandaba sus publicaciones, o publicaciones de sus miembros, y así no estaba limitado por las restricciones presupuestales, donde no puedo comprar libros, no puedo adquirir material científico, pues vamos a hacer canje con otras sociedades y otro tipo de asociaciones científicas. Entonces, esto fue muy importante para constituir además el acervo de la sociedad, que muy pronto, también desde el principio, sabían que tenían que constituir una biblioteca para difundir el conocimiento. y muy rápido, empezaron a formarla y también muy rápido empezó a acumular decenas de miles de volúmenes. La revista se publicó, se comenzó a publicar en 1887, la periodicidad fue variable, por supuesto, según también un poco los tiempos políticos, empezó como dimestral, luego se hizo mensual, y el último número registrado de la revista es de 1964. Hay que decir que el presidente honorario, que fue Rafael Aguilar y Santillán, en 1940 muere y ahí hay un decaimiento muy grande de los trabajos de la asociación. Bien, por el tiempo me salto un poquito, en 1910 sucede la Revolución Mexicana, hay una interrupción en todos los órdenes de la vía social, las actividades de la sociedad no terminan del todo, y prueba de ello es esta reseña que aparece en la revista Science en 1917 de un profesor de Nueva York, de un geólogo, y noten como dice que si uno cree que en México hay problemas y que todo está un poco en desastre, vean el último número de las memorias de la sociedad científica Antonio Alzate para constatar que no es así. ¿De acuerdo? Y luego, para aprovechar el tiempo que me queda, cómo llego, esto es un día más anecdótico, me encargan la traducción de este libro en 2021, y es por este libro que yo entro en contacto con los trabajos de la sociedad científica de Antonio Alzate, no la conocía, la verdad, no conocía ni siquiera bien existido, y entonces me enfrento, y aquí entro a la última parte, pues al problema del acceso y al problema de la distribución y de los acervos. Yo estaba aquí en Boston y eran los tiempos de pandemia, y me fue relativamente fácil encontrar muchas de las fuentes, incluyendo los números de la revista, gracias a toda una serie de bibliotecas digitales y de repositorios digitales que hay aquí en Estados Unidos, pero que tienen la restricción geográfica, ¿no? En cambio, en México, digamos, lo ideal hubiera sido que fuera México hacer trabajo de archivo, pero estaba todo cerrado, y en México, desgraciadamente, el acceso es mucho más limitado a esas fuentes. No están viendo mal, ahí claramente dice el último Morton, que es una casa de subastas, porque desgraciadamente en México encontré muchos registros digitales, pero estaban en subasta, que estaban en venta, lo cual es muy triste. Y en México, por supuesto, está la conexión completa en físico, la de la izquierda, de todos los trabajos de la sociedad y las memorias. Sin embargo, como pueden ver en la foto del medio, pues las condiciones y esta de aquí no son las mejores, ese es el fondo del archivo de la sociedad con todos sus documentos, está en bolsas negras y que, por supuesto, no está digitalizado, e incluso para consultar esto físicamente hay muchas trabas. Entonces, por eso es que esta experiencia de la sociedad y el éxito que tuvo nos permite, aquí hago una lista de, digamos, elementos, con esto termino, con los que podemos apuntalar el español en la ciencia. Es decir, pueden parecer cosas evidentes, pero a partir de un, digamos así, caso de éxito como ciencia política, podemos tomar estrategias y elementos para apuntalar el español en la ciencia. El más importante para mí, yo creo, es justamente el del acervo. Constituir un acervo con no solo lo que se haga en las sociedades científicas que se funden, sino también conocer el pasado y la historia que como vimos en el caso de José Antonio a Santi Ramírez pues puede proveer muchas ideas y un campo fértil para nuevas ideas y para apuntarla al español en la ciencia. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues empiezo yo. Yo quería preguntarle a Clara, ella es una experimentalísima intérprete, carencias o quizás más positivo, qué necesidades observas en nuevos profesionales que se están incorporando a tu profesión, qué recomendarías tú o qué echas en falta si ser algo que destaque en lo digo en tono constructivo, ¿no? A nuevos intérpretes que se están incorporando a realizar esta oposición tan necesaria y tan valiosa. Bueno, pues yo destacaría otra cosa totalmente diferente y es la tendencia a utilizar intérpretes online o intérpretes telefónicos en las publicaciones. Bueno, ya sabemos que los hospitales son no son como en España, los hospitales aquí están para ganar dinero, mucho dinero y entonces una de las cosas que se intenta o de las áreas donde se intenta cortar presupuesto es en el área de tanto servicios sociales o servicios como intérpretes, ¿verdad? No es que ganemos mucho porque ganamos muy poco pero siempre se intenta recortar por ahí. Entonces, ahora está la utilización de los iPads de intérpretes en iPads e intérpretes telefónicos que es incluso todavía peor. Esto lo que está provocando pues obviamente ya sabéis que la comunicación no es solamente la verbal sino eso es un mínimo. Un intérprete que se encuentra en un iPad hay muchísimas barreras para poder leer digamos lo que está pasando en la consulta. Pues a veces los ponen a las familiares de aquí para arriba el ruido los hospitales son digamos entornos muy ruidosos entonces no se da una buena comunicación y pues pasa lo que pasa que la calidad del servicio baja muchísimo. Entonces más que qué es lo que falta a los nuevos intérpretes o a los que se están incorporando yo daría un toque de atención a esa nueva tendencia a la que estamos viendo. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Se puso un breve de mente muchísimas felicidades que los tres. Reitero que vamos aprendiendo y llevándonos mucha información para nuestros proyectos de investigación en particular pero igual te hará algo que me gustaría preguntarte porque además de felicitarse por el lanzamiento que estás haciendo como traductora y los ejemplos que nos viste también van dejando claro lo importante que es el español en la comunicación para el bienestar en la salud física yo diría también. Muchísimas gracias por eso pero ¿hay algún esfuerzo en este ámbito de la traducción en hospitales que también esté lo echando y trabajando contra la discriminación o el estigma? ¿A qué me refiero en particular? Yo creo que tú subrayaste con mucho éxito este tema de pues como habla español en latino y además probablemente no tiene un nivel educativo amplio pues el primer estigma es seguro no sabe nada ¿no? No es tu caso tú nos ejemplificaste muy bien cómo la tienen y cómo trabajan por los derechos humanos de esta zona pero ¿hay algún trabajo a nivel de los traductores en hospitales sobre cómo no cae en el estigma y en el colocar una etiqueta de actos tenemos por sentado que no tiene la capacidad intelectual de entender la sociedad? Obviamente nosotros no de principio a ver todo el mundo tenemos pareces ¿no? Tenemos pues nuestros prejuicios pero si algo me ha enseñado esta profesión es realmente el no tener no ir con prejuicios y tener digamos una mente abierta de lo que vas a encontrar y el hecho de que una persona tenga un nivel de estudios de tercero de primaria eso no significa que no sean inteligentes pueden ser súper inteligentes y pueden ser los mejores abogados de sus hijos a la hora de de abogar por ellos en cuanto a buscar recursos etcétera eso no tiene nada que ver lo que lo que yo de lo que yo estoy hablando es que sí que nosotros vemos cierta tipología o ciertos comportamientos según ciertas sociedades ¿verdad? pues si es verdad que ciertos países centroamericanos pues las personas son personas que extremadamente educadas y que nunca van a cuestionar a un facultativo eso no pasa España tú peleas y peleas y peleas ¿entiendes? y siempre cuestionas y esto ¿por qué? y esto ¿por qué no? y este tratamiento y oye no hay otra cosa pero eso no va a pasar con un paciente mayormente latino que no tiene nada que ver por ejemplo el centroamericano no tiene nada que ver con el caribeño entonces si es verdad que nosotros pues vemos ciertas ciertos comportamientos en ciertas en ciertas poblaciones pero eso no quiere decir que haya un salvadoreño que también que tenga ¿no? su tengo una pregunta para Alfonso ¿quieres saber si los sistemas toman en cuenta la variedad lingüística por ejemplo en cuanto a pronunciación o sea o no o es como más neutral o cómo se trabaja con eso pues voy a interesar porque realmente a mí me sorprendió el nivel de variedad que ahora se tiene en cuenta como les decía que la local que llevamos aquí trata España de España España de México España de Estados Unidos donde la variedad fonológica es muy amplia algo que a mí me sorprendió mucho y hago mencionas precisamente la creación argentina es que las gramáticas que hay dentro de ese sistema ese activador del que hablaba ¿verdad? en sus declinaciones verbales las diferentes posibilidades de los verbos siempre contemplan el volteo entonces yo creo que personalmente pues considero que hay como muchísimas cosas dentro de los diferentes diferentes variedades de español de Argentina ahora sí pero me sorprendió precisamente que haya todos los verbos tengan la posibilidad de bueno de atender a una persona que está comunicando tras el museo entonces diría que sí yo creo que es uno de los grandes retos no tanto diría que tiene que ver con los distintos formas de hablar en español pero hay muchos retos de otras variedades de otro tipo de lenguas que sí que son un reto a la hora de reconocerlo zonológicamente no diría que es el caso del español pero al menos en lo que yo he podido comprobar en mi día a día sí que existe esa apertura a otras formas de hablar que están lejos de lo que es el español usted iba a preguntar también en esa línea y entonces por completarla iba a preguntar si hay una diferencia en este tema entre el speech recognition si se prepara a Alexa a reconocer hace y hace por el que tengo hace y luego a la hora de elegir el acento para Alexa si se la programa con el día de la compañía se la programa con distintos aspectos dependiendo de en qué variedad de español se hable en la zona donde se vende pues sí o sea desconozco la adaptación porque desconozco la adaptación que exista a las diferentes lenguas es decir con quien yo trabajo principalmente es pues con los Estados Unidos de México y de España pero sí que es verdad que al fin y al cabo esa etapa de reconocimiento de texto a dos símbolos también tiene lingüístas además de distintos es decir yo en el equipo de español estamos personas de español de España pero también hay personas que hablan español y son mexicanos o sea hay como bastante representatividad entonces creo que a la hora de personalizar existe o sea no sabía exactamente cuál es el grado de amplitud si existe la posibilidad de escuchar a Alexa hablando con un acento más marcadamente mexicano por ejemplo pero al igual que se cambie puedes decir pues quiero que mi Alexa sea hombre o mujer pues puedes customizarlo según la eficacia en la web es cierto que asumimos que Alexa es mujer evidentemente por el nombre pero algo que de forma muy corporativa se hace mucho siempre el enfoque es que no hay un género marcado para Alexa es asistente virtual no hay un género per se pero yo creo que en el imaginario todo este nos imaginamos a Alexa como mujer lo cual también tiene un trasfondo bastante de la web cuando los asistentes siempre con una mujer lo cual para mis pero no tiene siempre voz de mujer Alexa puede customizarlo puede customizarlo o cualquier interfaz de voz puedes customizar hacer el cambio así quiero que mi Alexa utilice voz de hombre ¿no? entonces pues no existe eso claro sí tengo una pregunta me parece que va pregunta María José Rey ¿qué opinas de Lionbridge? ¿qué opinas? ¿de Lionbridge? no 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 soy yo Lionbridge es un programa de traducción era más para aclarar la pregunta si lo utilizan también en el hospital o no porque aquí en las escuelas lo utilizamos no yo no 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 desconozco el programa siento seguro que tiene eso aplicaciones fantásticas pero hay que a lo mejor María José quiere ¿quieres comentarnos un poco de este programa? este es un programa que tiene en mi distrito yo estoy en Iberford y es un es un programa que tiene para para traducir en cualquier idioma entonces el profesor cuando tiene que bueno traducir no interpretar entonces cuando tiene un problema que tiene que hablar con una familia y sea del idioma que sea pues tú llamas al número de teléfono y te conectan con el con el intérprete y tú hablas por teléfono con ellos ah de acuerdo pero es un intérprete no es digamos un software o es una persona es una persona que está al otro lado ah de acuerdo no sé nosotros en el hospital por ejemplo sí que tenemos ese ese servicio outsourced porque no no podemos con todo entonces y realmente no sé cómo funciona hay muchas quejas pero no sé si es la yo pero hay bastantes quejas por parte de las familias con este tipo de de intérpretes por teléfono vale gracias yo tenía yo tenía una pregunta para Roberto la época de estas sociedades científicas y estas publicaciones que nos comentaste creo que todavía el inglés no era la lengua predominante en el mundo científico sino que lo era seguramente el francés el alemán y no sé si has podido estudiar o te ha interesado o si has podido estudiar si se percibe ya en esas publicaciones o en la correspondencia que has analizado ese progresivo cambio hacia el inglés o esa presencia del francés y del alemán si había tanto predominio y tanto desequilibrio entre por ejemplo como hay ahora entre las demás lenguas y el inglés si ya lo había entonces con el francés o el alemán y el inglés y otras lenguas si has podido ver esa parte de lucha de poder quizás entre las lenguas en el mundo científico si claro y te agradezco mucho la pregunta porque por la falta de tiempo ya no lo comenté pero efectivamente la lengua franca en aquello entonces era el francés y muy pronto en la revista de la sociedad se enfrenta al problema del idioma porque surge como una sociedad en una revista en español pero también son conscientes de la existencia de esta lengua franca que es el francés y pues en la digamos el debate de lograr la máxima difusión de sus trabajos pero conservar una identidad hispanoparlante pues hay una discusión muy fuerte hacia finales de la década del 90 justamente porque empiezan a traducirse algunos artículos de interés de autores mexicanos al francés para que tengan mayor difusión las portadillas internas de la revista también se empiezan a traducir al francés para que tengan una mayor difusión y los artículos empiezan hasta entonces los primeros años los artículos que llegaban de autores extranjeros se traducían pero también se empezaron a publicar también en francés entonces a finales de 1896 hay una discusión muy fuerte sobre este asunto del idioma y se concluye pues que es inevitable la realidad del dominio de francés como lengua de la ciencia que por lo tanto tiene que haber un ejercicio de flexibilidad entre una identidad hispanoparlante pero necesidades también de difusión y de distribución y efectivamente al paso de las décadas transiciona muy levemente hacia el inglés se mantiene mucho por el francés tanto porque tarda en llegar a México el cambio de estatus de lengua franca en la ciencia pero también por posiciones antiestadunidenses en México entonces son muy reacios a ponerlos en inglés incluso todavía hasta 1920 autores estadounidenses que envían sus artículos se traducen a francés y se publican en francés ni siquiera en inglés entonces sí se nota este cambio se nota esta discusión y entre las lecciones que pongo justo en la lista está precisamente un enfoque flexible para mi facultad de español es decir durante mucho tiempo tenemos que aceptar que la misma franca es el inglés pero eso no tiene que hacernos ni poner en una postura cerrada de yo no voy a hacerlo pero tampoco decir bueno pues como es el inglés todo lo que hace el inglés sino como demuestra la experiencia de la sociedad y su revista hay maneras de en ciertos espacios en ciertos momentos pasar a la lengua franca pero siempre manteniendo esa identidad de hispanoparlante sobre todo ahora con nuevos medios tecnológicos que permite tener por ejemplo versiones bilingües de los artículos inmediatamente es la pantalla se puede tener las dos versiones es todavía mejor todavía más posible hacer este ejercicio del tipismo porque si no también nunca vamos a conseguir que el español se vuelva no la lengua dominante lo que está a eso pero que sea lengua principal de ciencia si no empujamos también al resto del mundo que comience a usar el español e identifique al español como lengua de ciencia si somos los primeros en ceder en la plaza del lenguaje de inglés pues no estamos ayudando pero tampoco podemos obviar esta realidad como no la obviaron en los espacios de la sociedad científica interesante muchas gracias hay una pregunta una pregunta más ¿no? bueno pues que puntualidad voy a agradecer a todos los ponentes muchísimas gracias a todos los participantes de hoy han sido creo ponencias estupendas interesantísimas y variadas algunas muy relacionadas que se complementaban unas a otras y que nos han enriquecido muchísimo a todos y gracias también por hacer posible esta vuelta a la presencialidad que es tan enriquecedora sin renunciar a lo virtual que ya ha llegado para quedarse y quiero entonces también dar las gracias a todos los que nos han seguido por Zoom que están todavía ahí y les emplazo a mañana ya virtualmente a nuestra segunda sesión de este simposio observatorio observantes 2023 muchas gracias a todos gracias 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 gracias